Con la actuación del grupo azudense Callahan se cerraron las sesiones del programa Viernes a la Luna que impulsa el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. La piscina de verano, ubicada en el complejo San Miguel, acogió esta cita musical entre las 21 horas y hasta la 1 de la madrugada. El aforo limitado, con las entradas a dos euros y medio, con baño libre incluido, hizo que se registrara una gran afluencia de visitantes. El concejal Juan Pablo Román destacó que las cuatro sesiones, durante los cuatro viernes previstos, han registrado una gran participación. Sí, muy positiva, la verdad es que todos los cuatro fines de semana, los cuatro viernes, ha estado muy bien de participación, lo único que la charanga se salió, hizo el tope, llenó, pero los demás invitados, los demás que estuvieron aquí actuando, pues muy bien, la verdad es que una sensación muy positiva de los Viernes a la Luna. El consistorio está muy contento con los resultados de los Viernes a la Luna, según destacó Román Morales. Ha pasado la noche, a cenar, a bailar, a divertirse, a mojarse, la verdad es que muy contentos con los Viernes a la Luna. La actividad se ha desarrollado en la piscina de verano, ubicada en el complejo San Miguel, desde las 9 de la noche y hasta la 1 de la madrugada. El precio es de dos euros y medio, incluye el baño libre, lo que aumentó la demanda en noches tan calurosas.